de mayo antes de lo que yo pensaba querido tío me decidió mi padre a que montase en lucero ayer a las seis de la mañana cabalgué en esta hermosa fiera como le llama mi padre y me fui con mi padre al campo mi padre iba caballero en una jaca alazana lo hice también fui tan seguro y apuesto en aquel soberbio animal que mi padre no pudo resistir a la tentación de lucir a su discípulo y después de reposarnos en un cortijo que tiene a media legua de aquí y a eso de las once me hizo volver al lugar y entrar por lo más concurrido y céntrico metiendo mucha bulla y desempedrando las calles no hay que afirmar que pasamos por la de pepita quien de algún tiempo a esta parte se va haciendo algo ventanera y estaba a la reja en una ventana baja detrás de la verde celosía no bien sintió pepita el ruido y alzó los ojos y nos vio se levantó dejó la costura que traía entre manos y se puso a mirarnos lucero que según es sabido después tiene ya la costumbre de hacer piernas cuando pasa por delante de la casa de pepita empezó a retozar y a levantarse un poco de manos yo quise calmarle pero como extrañase las mías y también extrañase al jinete despreciándole tal vez se alborotó más y más y empezó a dar resoplidos hacer corbetas y aún a dar algunos botes pero yo me tuve firme y sereno mostrándole que era su amo castigándole con la espuela tocándole con el látigo en el pecho y reteniéndole por la brida lucero que casi se había puesto de pie sobre los cuartos traseros se humilló entonces hasta doblar mansamente las rodillas haciendo una reverencia la turba de curiosos que se había agrupado alrededor rompió en estrepitosos aplausos mi padre dijo bien por los mozos crudos y diarrestos y notando después que currito que no tiene otro oficio que el de paseante se hallaba entre el concurso se dirigió a él con estas palabras me irá arrastrado mira al teólogo ahora y en vez de burlarte quédate patitieso de asombro en efecto currito estaba con la boca abierta inmóvil verdaderamente asombrado mi triunfo fue tan grande y solemne aunque impropio de mi carácter la inconveniencia de este triunfo me infundió vergüenza el rubor coloró mis mejillas debí ponerme encendido como la grana y más aún cuando advertí que pepita me aplaudía y me saludaba cariñosa sonriendo y agitando sus lindas manos en fin he ganado la patente de hombre recio y de jinete de primera calidad mi padre no puede estar más satisfecho llorondo asegura que está completando mi educación que usted le ha enviado en mí un libro muy sabio pero emborrador y desencuadernado y que él está poniéndome limpio y encuadernándome el tresillo si es parte de la encuadernación y de la limpieza también está ya aprendido dos noches he jugado con pepita la noche que siguió a mi hazaña ecuestre pepita me recibió entusiasmada e hizo lo que nunca había querido ni se había atrevido a hacer conmigo me alargó la mano no creo usted que no recordé lo que recomiendan tantos y tantos moralistas y ascetas pero allá en mi mente pensé que exageraban el peligro aquello del espíritu santo de que el que echa mano a una mujer se expone como si cogiera un escorpión me pareció dicho en otro sentido sin duda que en los libros devotos con la más sana intención se interpretan harto duramente ciertas frases y sentencias de la escritura cómo entender si no que la hermosura de la mujer obra tan perfecta de dios es causa de perdición siempre cómo entender tampoco en sentido general y constante que la mujer es más amarga que la muerte cómo entender que el que toca a una mujer en toda ocasión y con cualquier pensamiento que sea no saldrá sin mancha en fin yo respondí rápidamente dentro de mi alma a estos y otros avisos y tomé la mano que pepita cariñosamente me alargaba y la estreché a la mía la suavidad de aquella mano me hizo comprender mejor su delicadeza y primor que hasta entonces no conocía sino por los ojos según los usos del siglo dada ya la mano una vez la debe uno dar siempre cuando llega y cuando se despide espero que en esta ceremonia en esta prueba de amistad en esta manifestación de afecto si se procede con pureza y sin el menor átomo de liviandad no verá usted nada malo ni peligroso como mi padre tiene que estar muchas noches con el operador y con otra gente de campo y hasta las diez y media o las once suele no verse libre yo le sustituyo la mesa del tresillo al lado de pepita el señor vicario y el escribano son casi siempre los otros tercios jugamos a décimo de real de modo que un duro o dos es lo más que se atraviesa en la partida mediando como media tan poco interés en el juego lo interrumpimos continuamente con agradables conversaciones y hasta con discusiones sobre puntos extraños al mismo juego en todo lo cual demuestra siempre pepita una lucidez de entendimiento una viveza de imaginación y una tan extraordinaria gracia en el decir que no puede menos de maravillarme no hay un motivo suficiente para variar mi opinión respecto a lo que ya he dicho a usted contestando a sus recelos de que pepita puede sentir cierta inclinación hacia mí me trata con el afecto natural que debe tener al hijo de su pretendiente don pedro de vargas y con la timidez y encogimiento que inspira un hombre en mis circunstancias que no es sacerdote aún pero que pronto va a serlo quiero y debo no obstante decir a usted ya que le escribo siempre como si estuviese de rodillas delante de usted a los pies del confesionario una rápida impresión que he sentido dos o tres veces algo que tal vez sea una alucinación o un delirio pero que he notado ya he dicho usted en otras cartas que los ojos de pepita verdes como los de circe tienen un mirar tranquilo y honestísimo se diría que ella ignora el poder de sus ojos y no sabe que sirven más que para ver cuando fija en alguien la vista es tan clara franca y pura la dulce luz de su mirada que en vez de hacer nacer ninguna mala idea parece que crea pensamientos limpios que dejan reposo grato a las almas inocentes y castas y mata y destruye todo incentivo en las almas que no lo son nada de pasión ardiente nada de fuego hay en los ojos de pepita como la tibia luz de la luna es el rayo de su mirada pues bien a pesar de esto yo he creído notar dos o tres veces un resplandor instantáneo un relámpago una llama fugaz devoradora en aquellos ojos que se posaban en mí ¿será vanidad ridícula sugerida por el mismo demonio? me parece que sí quiero creer y creo que sí lo rápido lo fugitivo de la impresión me induce a conjeturar que no ha tenido nunca realidad extrínseca que ha sido en sueño mío la calma del cielo el frío de la indiferencia amorosa si bien templado por la dulzura de la amistad y de la caridad es lo que descubro siempre en los ojos de pepita me atormenta no obstante este ensueño esta alucinación de la mirada extraña y ardiente mi padre dice que no son los hombres sino las mujeres las que toman la iniciativa y que la toman sin responsabilidad y pudiendo negar y volverse atrás cuando quieran según mi padre la mujer es quien se declara por medio de miradas fugaces que ella misma niega más tarde a su propia conciencia si es menester y de las cuales más que leer logra el hombre a quien van dirigidas adivinar el significado de esta suerte casi por medio de una conmoción eléctrica casi por medio de una sutilísima e inexplicable intuición se percata el que es amado de que es amado y luego cuando se resuelve hablar vaya sobre seguro y con plena confianza de la correspondencia quién sabe si estas teorías de mi padre oídas por mí porque no puedo menos de oírlas son las que me han calentado la cabeza y me han hecho imaginar lo que no hay de todos modos me digo a veces sería tan absurdo tan imposible que lo viera y si lo viera si yo agradase a Pepita de otro modo que como amigo si la mujer a quien mi padre pretende se prendase de mí no sería espantosa mi situación desechemos estos temores fraguados sin duda por la vanidad no hagamos de Pepita una fedra y de mí un hipólito lo que sí empieza a sorprenderme es el descuido y plena seguridad de mi padre perdone usted pídale a Dios que perdone mi orgullo de vez en cuando me pica y enoja la tal seguridad pues que me digo soy tan adefesio para que mi padre no tema que a pesar de mi supuesta santidad o por mi misma supuesta santidad no pueda yo enamorar sin querer a Pepita hay un curioso raciocinio que yo me hago y por donde me explico sin lastimar mi amor propio el descuido paterno en este asunto importante mi padre aunque sin fundamento se va considerando ya como marido de Pepita y empieza a participar de aquella ceguedad funesta que asmodeo u otro demonio más torpe infunde a los maridos las historias profanas y eclesiásticas están llenas de esta ceguedad que Dios permite sin duda para fines providenciales el ejemplo más egregio quizás sea el del emperador Marco Aurelio que tuvo mujer tan liviana y viciosa como Faustina y siendo varón tan sabio y tan agudo filósofo nunca advirtió lo que de todas las gentes que formaban el imperio romano era sabido por donde en las meditaciones o memorias que sobre sí mismo compuso da infinitas gracias a los dioses inmortales porque le habían concedido mujer tan fiel y tan buena y provoca la risa de sus contemporáneos y de las futuras generaciones desde entonces no se ve otra cosa todos los días sino magnates y hombres principales que hacen sus secretarios y dan todo su valimiento a los que le tienen con su mujer de esta suerte me explico que mi padre se descuide y no recele que hasta a pesar mío pudiera tener un rival en mí sería una falta de respeto pecaría yo de presumido e insolente si advirtiese a mi padre el peligro que no ve no hay medio de que yo le diga nada además qué había yo de decirle que se me figura que una o dos veces Pepita me ha mirado de otra manera que como suele mirar no puede ser esto ilusión mía no no tengo la menor prueba de que Pepita desee siquiera coquetear conmigo qué es pues lo que entonces podría yo decir a mi padre había de decirle que yo soy quien está enamorado de Pepita que yo codicio el tesoro que ya él tiene por suyo esto no es verdad y sobre todo cómo declarar esto a mi padre aunque fuera verdad por mi desgracia y por mi culpa lo mejor es callarme combatir en silencio si la tentación llega a saltarme de veras y tratar de abandonar cuanto antes este pueblo y devolverme con usted el tesoro el tesoro y el tesoro